Toda mi aventura empezó aquí Y ahora, al fin, he encontrado un hogar Bienvenidos a nuestra nueva casa Hola amigos, hola amigas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi Bienvenidos un día más A nuestro canal ¿Cómo es a nuestro canal? A nuestra casa A nuestra casa, a nuestro nuevo nidito de amor Y antes de que lo veáis y todo el bla 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 Tengo que deciros algo y es que La casa no está reformada No va a ser igual la casa que vais a ver ahora Con la que dentro de dos meses aprox O tres Que volveré a hacer, o tres O cuatro Cuando nos lleguen los muebles de la cocina, del lavabo, etc, etc, etc O sea que no va a ser nada igual la casita que está ahora Con la que veréis en un tiempo, vamos Yo creo que va a ser igual, pero... No, no va a ser igual No va a ser igual porque esto va a ser blanco O sea, esto estáis viendo negro Esto se puede pintar como si fuera del colegio Al final Ahí me fui apuntando unas cositas Empezamos, esta es la puerta de casa, ¿vale? Todo lo que me gusta la casa No, espérate Oscarito, espérate No, porque está aquí Ah, tu robótica Odomótica Mira, la luz se controla por esto Vale, ahora lo explico Esto es un servidor Eso que tiene ahí Oscarito que le encanta Es que la casa se puede controlar Desde cualquier aparatito que tenemos aquí Por ejemplo aquí pone Bienvenida, cocina, pasillo, ventanas, apagado Hay un montón de opciones Yo no me aclaro con la casa Pero bueno, sin más dilación Empezamos a enchar ¿Qué ha hecho? ¿Timmy? Lo primero que entramos y ya vemos Mi escoba porque estaba poniendo un poquito el pisito bien Este armario de aquí Que o lo renov... ¿Qué lo renovaría? O sea, Oscar Estás bostezando y son las 11 de la mañana ¿Qué sueño, tío? Esto es un zapatero Pero está... Bueno ¿Quién es zapatero? Está bastante viejo Yo creo que pondría aquí un espejo O algo más bonito Yo también Porque Oscarito aquí quiere poner unos cuadros Muy, muy chulos Y a ver Quedarían súper guapos con la pared migra, eh Sí, puede ser Bueno, ya veremos Vale, pasamos más Y tenemos esto que... Yo creo que también lo quitaremos Y pondremos algo más bonito O no, porque es súper útil Ya, pero yo prefiero cambiarlo desde... Ponerlo en modo cristal o algo así más bonito Y aquí tenemos... La casa de Timmy La casa de Timmy Y ahora sí que sí Me voy a ir más para allá La pared, Chuy Que la vean, tío Bueno, sí La pared está Que mira Por ejemplo El otro día me hicieron aquí una lista Pues la lista la compra Las puertas No sé qué No sé cuánto Oh, qué bonito En realidad me gusta, eh Tiene una pizarra aquí Es chula Pero bueno Yo prefiero ponerlo blanquito todo Porque la casa no es muy grande Es un rinconcito para mis parejas, Oscarito Y ahora sí, vete al fondo, ¿no? Ya Y que se vea todo entero Porque tampoco es muy grande Esta es... Eh... La cocina o comedor A ver Esta casa es muy chiquitita ¿Cuántos metros tiene, Oscarito? 80 80 metros cuadrados de casa Tengo ahí a Timmy comiéndose algo Y lo que os digo Este es el salón Esta es la... Bueno, pues Nuestro precioso sofá Que nos compramos hace un año Justo un año Con nuestra tele de siempre La casa de Timmy 2.0 La casa de Timmy que la uso un montón Una lámpara súper guapa Nuestra lámpara de el Ikea Vale Y aquí hay... Mi tele preferida Mi sofá preferido Y más mi... Preferida Claro O sea, pensad que llevo viviendo en esta casa dos días Vale Tenemos una pedazo mesa aquí que vamos a quitar No Todo esto va afuera, chicos Todo, 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 todo va afuera Menos la vajilla, que es nuevo Sí, claro Obvio Eh... La nevera es nueva también Que nos la tienen que incrustar O sea, no tenemos nada aún puesto No hay nada Pero lo guay es que tiene leds Y cambian de color Y cambian de color Mira, ya verás Ahora cierro Espera un momento Vuelvo a abrir ¡Ey! Ahora no ha cambiado Pero te aseguro que se puede... Creo que cambia de noche En color verde y en rojo también Y en rojo Esto es lo que se le ha caído Te he puesto así porque, tío Aquí hay un palmontero de... Y Timmy entra por ahí, ¿sabes? Y aquí están todos los cables Mira, Tyson, que viene a celular ¡Tayson! ¡Oye! Me ha dicho, me voy Vale, chicos Y como estáis viendo Aquí tenemos una lámpara Que también vamos a quitar Este seguramente también lo quitemos O sea, todo va afuera Bueno, no sé A mí la campana me gusta A ver, a mí me gusta Pero a lo mejor Como no vamos a poner A lo mejor aquí Justo la vitro Que la vamos a poner más aquí Pues yo creo que Miradlo ¿Qué dices? Ah, no, claro La vitro va a ir ahí 100% Perdón La pica va a ir más hacia aquí Eso sí La pica va a ocupar todo esto Entonces Os voy a dar un mini spoiler De lo que podría ser nuestra cocina Y como os fijáis Por mirar Los cajones están bastante antiguos Hay que cambiar todo esto Veis que está como todo levantado Toda, toda la cocina se va afuera Esto será Aquí irá el microondas Aquí el lavavajillas empotrado también Y el horno empotrado Que tampoco va a ser este O sea, todo lo hemos cambiado ¡Jarito, vieron para atrás! ¡Nos hemos venido a la parte fundamental! Esta parte es la que una de las cosas me gusta Esta parte A mí me gusta porque Se pone ahí toda la m***a y punto A mí me encanta Y lo guay es Venir de la compra Y poder dejar Toda la comida aquí Enciéndeme la luz Sí La verdad que Mira, toda la comida Es bastante grande, ¿eh? Por cierto, ahora tenía que hacer otra lavadora Porque acabo de hacer una Y la verdad que este rincón me gusta mucho Aquí pondremos encima Aquí pondremos la lavadora Y la secadora encima Y aquí lo llenaremos de cositas así Es que va muy bien esto Porque... Vale, dilo, espera A ver, dilo, Oscarito, dilo Soy un poco guarro Y lo tengo lleno de m***a No, a ver ¿Qué a él le gusta venir Y tirar la ropa sucia del gym aquí? Cuando me ducha o... Claro, y lo tira aquí A ver, la verdad que esto es muy cómodo, ¿eh? O sea, poner toda la comida aquí Tu desván Y aquí, pues, ahora mismo tengo cosas de... De lo que le tengo que poner a la casa Que me tengo que poner a pintar Hacer cositas Oscar cambió la cerradura también el otro día Como un buen hombre No enseñe mucho la cerradura A ver si... Nueva, chavala Lo ha puesto todo nuevo, Oscarito Porque, claro Doble, ¿cómo se llama? Doble seguridad, chavala Cambié dos cerraduras Muy bien Cambié también La de una terracita Claro, aquí tenemos... Aquí tenemos una terraza enorme Que no os voy a enseñar Y... Pues esto es nuestro pisito Nidito de amor Pero bueno, Oscar Sigue enseñando cosas Vamos a por el baño, chicos A por el baño Que también hay que cambiarlo Y las puertas van a ir de color blanca Por cierto No, el baño lo cambio No, pero digo el color de las puertas No dijiste que te gustaba Pero me gusta un gris más gris No tan amarillo Está como amarillo Vale, bueno Entra, entra ¡Tarán! Aquí tenemos el baño A ver, es bastante espaciosa la ducha Ahora lo tengo todo mal, ¿vale? Es que a mí no me gusta el baño rojo Yo no sé quién puso el baño rojo A mí ya la verdad que ni me desagrada A ver, cuando cierras la puerta Y ves todo rojo Es como... Pues yo cago tranquilo ¿What? Yo prefiero ponerlo de color mármol O de color blanco Ahí está Esta pica hay que cambiarla Mirad cómo está Está ya viejita De hace mucho tiempo Está vieja El mueble también está... Esto lo tengo que cambiar Porque si me quito las pambas Mirad por donde me lleva el espejo Y después... Esto también lo voy a quitar Después tenemos esto Para las toallas Eso está bien El radiador Que también está bien Obvio, obvio Las cosas Y después está la ducha Cuidado, cuidado, Oscar Que está todo mojado Que me acabo de duchar Es enorme Es gigante Y encima tiene un montón de chorros por arriba Es una mano decente No, no, no Sí, sí, sí O sea, si me meto dentro de la ducha Es un espacio bastante grande Hay mucho espacio Y encima es muy larga Y esta gomita también hay que cambiarla Porque está como amarilla ya Pasó el tiempo Y hay que cambiarlo Pero la ducha está bastante bien Está súper bien Y tengo un dilema, ¿vale? Porque... No sé si quitarlo de aquí Y sortearlo para vosotros Porque es una casa muy pequeñita Y yo prefiero poner aquí Pues una mesa de cristal O algo bonito Así que si queréis mi sofá Ponerlo en comentarios Porque podría hacer un sorteo súper viral Eh... Podría ser vuestro Y si hago algo de eso sería en Instagram Así que me tenéis que seguir también en Instagram Y probablemente en dos meses Y probablemente en dos meses lo sortee Pero primero necesito que lo dejéis en comentarios Por si queréis que lo sortee Claro, a lo mejor a nadie le gusta mi sofá Y dice Tira eso Que por cierto me costó lo suyo, ¿eh? Esa hostia Me costó bastante dinero La mitad del tigre Así que puede ser vuestro Bueno, pues el tirador Déjame cambiar el tirador Que no me gusta A mí me gusta el tirador El tirador no me gusta Es muy antiguo Yo haré algo en esto A lo mejor podemos poner un vinilo así guapo De fantasía o algo Sí, hombre Bueno, ya lo veremos Quiero que enseñes mi armario Cómo va a ser Porque mi armario... Claro, porque hay que hacerlo todo por dentro Mi armario... Mi armario se tiene que construir Claro Oscar se va a poner Aquí uno Aquí otro Que por cierto ya estaba, ¿eh? Mira, aquí hay... Sí, sí, pero lo quitaron Para poner chaquetas Entonces Santi el constructor Me va a construir mi armario Sí, va a poner Porque mirad el mío O sea, el mío tiene... Tiene bastantes Claro, obviamente yo me iba a quedar El que tiene más Yo no necesito tantas cosas No, pero igualmente a Oscar Le podemos poner ahí una cómoda Efectivamente Porque yo no necesito Tanto espacio como yo Ah, efectivamente Menos mal que nos compramos Una cama con... Bueno, lo he llenado de verga ahora Bueno, la cama es normal Que nos lo compraron sus padres Porque ellos se quedaron con la nuestra Sí Entonces nos compraron esta Y la mía Que tanto quería Se ha ido la... Y todo esto hay que cambiarlo Hay que masillarlo O sea, es que faltan un montón de chicas Ahí hay que poner un aplique nuevo Mirad cómo tenemos aún los cables Por aquí Esta es nuestra instalación de internet Hoy me tengo que poner a lijar La pared que me pondré ahora Y a pintar toda la casa de blanco Y mirad, entra por aquí Y pasa a otra habitación Que es la de los setups Y justo ahí detrás Hay otro balcón Que no voy a enseñar Que estaba haciendo una colada Entramos a nuestra sala de setup Que la vamos a dejar con Oscarito Va a ser la sala de la mierda Esto también va afuera Sí, esto va a ir afuera Eh, aunque me gusta que flipas, eh No, pero yo pondría un igual Pero recto Da así rollito el espejo este No, a mí así no me gusta Oscar Me da el rollo, me gusta Tenemos aquí otra puerta Corredera Que viene a lo que ya sabéis La habitación del niño No, la habitación del niño El niño en un año, dos o cinco Cinco, cinco O seis meses O dos Oscar No sé si lo estáis notando Pero la casa es súper iluminada Es muy iluminada Me encanta que tenga tantas ventanales Y aquí tenemos el pedazo de setup Que vamos a montar Porque hemos visto unos cuadros Para poner aquí Brutales Es que no los quiero ni enseñar Porque va a ser genial ¿Queréis que os enseñe el secreto de la habitación? Hombre, claro ¡Tarán! Hombre, la porquería tenía que estar en algún lado Bueno, sí Te giras Oscarito Y aquí la mía Y aquí el de Yeezys Que yo creo que Oscar y yo Ya aprendimos a convivir En cada uno en su setup O sea En la última casa Ahí en Madrid Estamos bien Estamos cómodos En Madrid no nos molestábamos No, la verdad que no Yo me pongo mis cascos Y a los suyos Y trabajamos al ladito Y nada Y la verdad que La cocina Yo tengo que deciros Que esta Vidiazos Vidiazos Y que aparte No es tan fea Sí, pero la vamos a cambiar La vamos a cambiar Porque queremos cambiarla Porque eso es como nuestro capricho ¿No? Al final O sea Donde lo vamos a dejar Pasta, pasta Va a ser aquí Sí Pero fíjate Desde aquí la cocina Se ve muy bonita Y el plano que más me gusta La cocina es este Desde aquí Este es el plano Que más me gusta De casa Es bonita Es súper bonita ¡Gracias! ¡Hmm! Deja